Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Inés y en el vídeo de hoy vamos a hacer un banderín. ¡Bienvenidos! Ya sabéis que este año me he propuesto pasarme por aquí al menos una vez al mes y traeros un proyecto que podéis hacer desde casa. Como este es un proyecto de letras y flores, he creado un hashtag que se llama así, de letras y flores, para que todos aquellos que os animáis a hacer vuestras creaciones podáis compartir vuestras fotos en Instagram bajo el hashtag. Y así todos podemos entrar y cotillar un poquillo que es lo que estáis haciendo. En mi casa el banderín lo voy a utilizar para decorar la puerta del estudio, para indicar que estoy grabando, que por favor necesito un pelín de silencio más de lo habitual. Pero ya sabéis que podéis utilizarlo para lo que queráis, podéis utilizarlo para colgar la puerta de vuestra habitación, para decorar vuestro despacho, oficina, para hacer un cartelito a la zona del café... En fin, ya sabéis, libertad creativa. Ya sabéis que yo vengo aquí, os doy la idea y luego lo que a mí más me gusta es ver cómo vosotros vais evolucionando con la idea y vais haciendo cosas distintas. Antes de pasarme a la mesa quería recordaros que tenéis en la web los dos talleres de iniciación. Por un lado de iniciación al lettering y por otro el de acuarela floral. Ya sabéis que desde hace unos 6 o 7 meses la web es nueva, tengo el aula virtual allí y lo que voy haciendo es, cada 3 o 4 meses, voy intentando sacar algún taller o algún curso para poder ir creando cada vez más y más esa academia virtual creativa que es mi misión en The Flower Journal. Los talleres no tienen plazo, no tienen duración, podéis mandarme los ejercicios y las dudas las veces que queráis. En fin, ya sabéis, tenéis toda la información en theflowerjournal.com. No me enrollo más, vamos a la mesa que hoy hay cajo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la base y para eso voy a utilizar una regla, papel de acuarela. He cogido dos porque seguramente la primera vez me equivoque, así que ya vengo preparada pensando en ello. Y lo otro que voy a utilizar es papel de scrap. Tengo estas dos láminas, estos dos papeles desde hace un montón de tiempo. Me encantan, los estoy guardando para algo y nunca sé para qué hacerlo. Así que creo que este va a ser el momento. La idea es que nuestro banderín tenga este fondo y luego por encima podamos colocar el otro fondo de papel de acuarela. Por eso estaba buscando un papel de scrap que tuviera como mucho dibujo, que estuviera como muy floreado, muy historiado. Porque luego encima irá la parte blanca y en realidad lo que se va a ver es este filito de aquí y este de aquí. Podéis hacer el cartel, ya os digo, del tamaño que queráis. Yo lo voy a hacer pensando en poder colgarlo en la puerta. Mi mensaje no es muy grande. Así que yo creo que si lo hacemos de 15 de ancho, a ver... 15 de ancho, un poquito más grande a lo mejor, 18. Ya tenemos el papel cortado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es el piquito de aquí abajo, que parezca un banderín. No lo quiero hacer mi pronunciado para que no me quite mucho espacio de escritura luego cuando vaya a hacer el lettering. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a medir... Fijaros, este tenía 18, le vamos a quitar 3 centímetros, más o menos en 15. Al papel grande lo mismo, vamos a quitarle 3 centímetros. De 22 se nos queda en 19. Y marcamos al medio. Y ahí es donde vamos a hacer nuestro corte. ¿Veis? Quiero que tenga la forma de banderilla, pero no quiero que esté muy pronunciada, porque si no, el espacio que tenemos para escribir va a ser cada vez más pequeño. Y yo creo que así está bastante bien. De momento esta base no la vamos a utilizar, así que la separo de la mesa para despejar la zona. Y ahora sí que sí, nos vamos a centrar en trabajar lo que viene siendo nuestra banderilla. ¿Qué es lo que voy a utilizar? Mirad, voy a utilizar un color de acuarela muy poco pigmentado. Yo en este caso tengo un bote de acuarela líquida de Coline, que es un color como melocotón, a ver si se enfoca, hijos de mi vida. Ahí estamos. Es como un melocotón muy aguado. Me parece que viene bastante bien por los tonos que tiene la base. Una vez que esté seco, lo que voy a hacer es dibujar con lápiz nuestra frase, la frase que he elegido para marcar mi puerta. Y nada, lo voy a escribir en color negro. Como os contaba antes, yo voy a hacer el fondo con una acuarela líquida que ya viene hecha y el tono es lo suficientemente clarito. Si vais a utilizar acuarela normal, recordad que tenéis las paletas de este tipo para que vosotros preparéis el color. La idea es que haya más agua que pigmento, para que de esa manera se quede traslúcido y se quede como un fondo y luego no nos estorbe a la hora de hacer lettering. Voy a comenzar utilizando el rosita clarito. Y voy a hacer algunos circulitos por aquí, ¿veis? Antes de seguir avanzando, limpio mi pincel y voy a difuminar los cortes. Para eso lo que estoy haciendo es utilizar simplemente el pincel con el agua limpia. Muy importante que el agua esté limpia ahí, amigos, si no. ¿Veis? Y cada vez más se nos va a ir difuminando el corte. Vamos a utilizar el color melocotón un poquito por aquí. Una vez que la mancha ya está seca, esto es súper importante, vamos a hacer el boceto de nuestra frase. En mi caso, como quiero que sea un cartelito para que anuncie en casa que estoy trabajando y que por dior nadie entre a esta habitación, pues voy a hacer una frase de lettering muy enfocada al tema trabajo. Pero vamos, aquí cada uno, ya sabéis, podéis utilizar lo que queráis. Yo voy a hacer una frase, podéis utilizar el nombre de una persona. Si queréis hacer el cartel para vuestra habitación, podéis poner vuestro nombre. En fin, aquí cada uno ya verá para qué lo quiere el cartelillo. Bueno, pues una vez que tenemos hecho el boceto y sí o sí esto está seco, tenedlo siempre en cuenta, voy a utilizar dos rotuladores para entintar. Por un lado voy a utilizar el estabilo, este de aquí, que es el pen 68. Y por otra parte voy a utilizar un pentel touch, que este es más chiquitito y me va a venir muy bien para hacer las mayúsculas de aquí abajo. Así que ¡ala! ¡Al turrón! Bueno, pues ya tenemos hecho la base de nuestra banderilla de acuarela. Podríamos seguir decorándola y podríamos seguir haciendo más cosas, pero yo aquí os aconsejaría que montáramos ya la estructura entera de lo que va a ser la banderilla en sí, para que de esta manera imaginaros, si yo me dedico a hacer aquí hojas y a hacer aquí alguna decoración, como esto va a llevar agujero y va a llevar un troquel y le vamos a poner una lana y demás, a lo mejor hacéis un diseño en una parte donde luego tenéis que troquelar y entonces se os rompe un poco la estructura. Entonces mi consejo es que una vez que tenemos la base hecha, vamos a montar la estructura ya y a partir de ahí vamos a ir añadiendo los distintos elementos, que ya os digo, yo voy a utilizar lana, cordones... En fin, vamos a ir jugando un poco con los elementos que tengamos. Antes de montar esta parte con la de nuestro papel de scrap, voy a troquelar el borde de arriba, que me apetece, hace mucho que no troquelo y me apetece. No sé si alguna vez habéis utilizado este tipo de troqueladoras, son muy sencillas de utilizar, se trata de nada, colocáis por aquí más o menos, siempre cuidado que ésta esté en el filo y... y ala, fiesta. Bueno, ¿veis? Se ha hecho esta forma de troquel y ahora se trata de ir moviéndonos por aquí mientras encaje... ¿veis? Ahí estamos. Ahí me encaja esta figura con el troquel que acabo de hacer. Y ahora se trata de ir, pues eso, troquelando, que gerundio. Lo siguiente que voy a hacer es pegar esta parte aquí y más o menos vamos a centrarlo. Yo lo voy a pegar con cinta de doble cara, pero, muchachada, podéis utilizar el pegamento que tengáis por casa. Ya tenemos nuestras dos partes pegaditas, así que lo siguiente que voy a hacer es marcar los huecos donde va a pasar el cordel. Para que quede todo bien integrado, me gustaría que cogiera también la parte blanca. Así que voy a hacer agujeritos, mirad, uno aquí, como por cada centímetro y medio. Así que en el uno y medio, en el tres... Intentad que todos los agujeros queden más o menos a la misma distancia, no solo entre ellos, sino que queden a la misma distancia de aquí, del borde del papel. Yo voy a utilizar una cropadail de estas, pero vamos, que podéis utilizar cualquier troquelador de agujeros. Incluso el de hacer agujeros para el archivador, os va a valer también, porque lo único que necesitamos es que sea redondo. Si no conocéis esta máquina, sirve para hacer agujeros. Se hace agujeritos por esta parte y por esta de aquí y se utiliza también para poner ojales. Ya os digo que podéis utilizar cualquier troqueladora que tengáis en casa redonda. No tiene por qué ser esta, ¿eh? Yo es que ya que la tengo, pues hija, la vamos a utilizar. ¿Veis? Voy visualizando dónde está la marca y le hacemos el agujerillo. Y nada, pues esto lo voy a repetir a lo largo de toda la... De toda la... Y nada, como veis, ya tengo hechos los agujeros y ahora pues es ir pasando todos uno por uno. Si queréis que en el medio vaya un lazo, que es lo que voy a hacer yo, podéis colocar por un lado el cabo y por el otro lado también, hasta que luego cuando lleguen en el medio se encuentren y ahí ya poder anudarlo. Así que, ala, voy al turrón. Mirad, así quedaría la estructura del cordón. Es muy importante que si aquí hemos empezado dejando el cordón atrás, aquí también quede atrás. Lo que he hecho ha sido hacer 11 agujerillos y el del medio lo dejo libre. Si queréis que el centro del lazo se vea como más gordito, podemos aprovechar el agujero que habíamos dejado atrás. Y podéis colocar de nuevo otro cordón que vaya de un lado para otro y así se queda fijo ahí. Como ya tenemos la estructura hecha, ya hemos visto dónde queda el cordel y todo eso, ya podemos terminar de decorar nuestra lámina. Voy a hacer sombras, voy a aplicar luces y voy a pintar algunos detalles. Quiero pintar aquí en el color naranjita rosado, algunas florecitas, quiero añadir algunos detalles en dorado, en fin, ya queda la parte más de detalle. Para el dorado voy a utilizar esta acuarela de aquí, que es una acuarela dorada y es de la marca Van Gogh. Aunque la veáis en esta paleta, ya sabéis que esta es la paletilla que me hice con las pastillas que más me gustan. Bueno, voy a utilizar esa dorada de ahí con un pincel chiquitito, con un cero. Si os animáis a compartirlo por redes sociales, ya sabéis, podéis utilizar el hashtag de Letras y Flores y así todo vamos cotillando como van quedando los banners de todo el mundo y podemos coger ideas para futuros. Y nada más chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya entretenido un ratillo y nada, nos vemos, espero que dentro de mi poco, aquí en el canal con un vídeo nuevo. Os mando un abrazo y un besazo. ¡Hasta el siguiente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!